Son los mejores mercenarios del mundo La única vida que han conocido Es la guerra La única lealtad que conocen es la que tienen Entre ellos ¡Soltad las almas! ¿Y los cuatro de la izquierda? Encárgate de los de la derecha y déjame al resto Ya no eres tan rápido Ya estamos Lo único más rápido es La luz Exacto Ya veremos Bueno, tengo tres trabajos Dos están tirados y el otro sí al infierno Así que vamos a trabajar para la agencia Primero debería explorar esa isla Solo necesita saber que es un trabajo de verdad Y que el dinero es de verdad Dele el trabajo a mi amigo Le encanta jugar en la selva ¿A que sí? Sí ¿Qué problema tiene? ¿Ese es el contacto? Síganme, por favor Matan a los que se rebelan Tenemos marcado el lugar de nuestra muerte Quizá puedan ayudarnos No lo creo Yo que usted me iría ¿Qué es lo que lo cuadra aquí? Todo No tenemos hombres ni armas Moriríamos en el agua Ellos tienen un pequeño ejército Y nosotros cuatro hombres y medio No tiene gracia No es fácil ser tu amigo Acabaremos con esta enfermedad americana Me lo prometo a mí mismo Y eso es algo que importa Vivimos tiempos terribles Pero hay que creer en que se puede sobrevivir En diez segundos no te creerás lo que va a ocurrir ¿Qué te ha pasado? ¡Qué bien machacado! ¿Estás loco? ¿Estás loco? De nada ¿Hay algún problema?